El H y Romerio son un par de socios que se dicen obrobios, pero son egoíos. El H le tira y Romerio responde. Dime, Ruberillo. Agua. Hacen una escandalera esa. Azúcar. Oigo, oigo, oigo. ¿Por qué tú no avisaste tan tarde? Mira, ahora se cayó la llamada. Tonito, el Tonito. Romerio y Lanz. El H y Romerio son los escobios. Másaro, te vas a meter en un problema. ¿Un problema de qué? Bye. Romerio y Lanz. Son los escobios. Hazme en favor, viejo guimbapoco. A ver, María. Dígame, Facundo. Buenos días. Buenos días, Romerio. Solamente he pasado por aquí rapidito a informarle que estamos siguiendo varias pistas. Y no vamos a parar hasta darle captura al delincuente que robó unos sacos de cemento. Venga, ¿usted no ha visto a Mandarria por ahí? Él sigue siendo nuestro principal sospechoso, ¿sabe? Quitéle el ojo de arriba a Mandarria, señor. Que ese muchacho no tuvo nada que ver con eso. ¿Qué sabe usted, compañero Romerio? Mandarria está desvinculado del estudio y del trabajo. Es un elemento de peligrosidad. Que Mandarria no fue. Vaya y busquen otro lado. Oye, esto no se va a quedar así, ¿sabe? Nadie nos va a afectar la demodulación en nuestra cursi... A nuestro barrio, Facundo. No se complique más. Eso mismo fue lo que yo quise decir. Ah, y otra cosa muy importante. A ver, dígame, Facundo. ¿Va a colar café? No, señor. Aquí no hay café. Madre del verbo. Ah, bueno. Entonces sigo con mi recorrido. Mantenga la vigilancia, Romerio. Yo mucho ojo, mucho ojo. Ojo ni ojo. Ojo ponga usted que no ha visto que ya finalmente tengo balcón. Y sigue usted con la letanía esa de querer encontrar a un sospechoso. Bueno. Paso en otro momento, ¿ojo? Ayer me invitaron A una fiesta tranquila A un corito sano Ayer me invitaron Salí pa' la calle a jugar con mis hermanos Y ayer me invitaron ¡Lachi! ¡Lázaro! Ya va, ya va. Ya va. No. Esta es que no te quiere. Desde que tiene balcóncito nuevo Vaya. Muchacho Como extrañaba esto yo Por tu vida. No, no, no. Si esta es que no te cae un alpiste Y si no es hacer por Mandarria Imagínate tú Mandarria Es increíble Ese muchacho Pero si yo te lo dije Mandarria tiene inventaria A todos los delincuentes barrio A todos los rateritos Ese cemento Aparecía O aparecía Y no solo Que apareció Si no que me lo trajeron de vuelta Y me lo pusieron Como estaba Debajo de la escalera No joda Coñón Esa no me la sabía Si compadre De noche Yo no se como lo hicieron La verdad Pero yo me levanté La mañana siguiente Y los 10 sacos De cemento Estaban en el mismo lugar Donde siempre estuvieron Vaya Como si no hubiese pasado nada Es verdad que mi chama Se pone Contra el tráfico No con él no hay invento Con todo Y lo medio loco Así que parece Muchacho Rogelio Mira Rogelio Hablando del rey de Roma Y asomando la corona Dime mi chama Hola ¿Cómo está la cosa? Padrino Chama Estás perdido Y por fin ¿Qué? Que él con la caja de pollo Esa que te encargué Que es para Romero Y para mí Espérate Espérate un momento ¿Pero cómo es eso De una caja de pollo? ¿Eso es legal? Y además Gritado así en la calle Pues sí mandarria Esa gritería así Es fula Mira Ven para acá Dale sube Para que me cuente Cómo es el proyecto Ese de arícola ¿Cómo no? Padrino Ahora mismo voy subiendo Para arriba Bueno Lázaro Tú querrás decir Proyecto Arícola Y además ilegal Ay Romero Por favor No empiece con los Con el diccionario Ese tuyo Y además ¿Cuándo tú has visto En toda tu flaca vida? ¿Una caja de pollo legal? Sí Ya se había demorado En soltarme uno De sus cariñosos halagos Pues caja de pollo Ilegal Y bien ¡Cuch! 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 Vuelva a ver Caja de pollo Ni caja de pollo Oye Mándame a buscar otra cosa Que el otro día Me dieron un número Ahí por teléfono Por el de Guasar Y me metí En tremenda candela Ya Guasar ¿Qué cosa es eso Chico? ¿Guasar padrino? Que la cosa es Acá en los teléfonos Por donde la gente Se manda mensajitos Y se llaman Y tú puedes comprar De todo Oye Guasar Guasar está en candela Eso es lo mejor que hay ¿Pero cómo que es Guasar mandarria? Fíjese Rogelio Es de mala educación Que usted me hable Cuando yo lo estoy Interrumpiendo Si yo le digo Que es Guasar Eso es el Guasar No es que esto No me puede estar pasando A mí Guasar y Guasar Como si esto fuera La canción de reggaetón Cuánta sorpresa Está atrás del palo Rogelio Eso se llama Guasar Y fíjese Que hasta en su tiempo Había una tienda Aquí en La Habana Que se llamaba así ¿Pero quién te dijo eso Mandaria? ¿Qué tienda es esa De Guasar? Sí señor El Guasar inglés Oye Dicen que ahí había de todo No me tengo que tomar El cartobril Ni la furosevilla Me meo aquí mismo Pero qué barbaridad Caballero Pero cuánta esturticia Que es Guasar ni Guasar Esa tienda se llamaba El Guasar señor Guasar Y además Esa aplicación de su teléfono A la que hace usted referencia Se llama Guasar Ay ya 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 Ay coño Así no se puede Pero voy a mear aquí Bueno pues en tremenda candela Me metí yo Por culpa del Guasar ese Vaya para que lo sepan ¿Por qué mandar ya? ¿En qué lío te metiste ahora? Sí chama ¿Qué pasó? ¿Qué qué pasó? Que me dieron un número ahí Por Guasar De un puro ahí De barribón Un canoso El canoso le dicen Que dicen que tenía Una pila de cajas de pollo Y yo le fui arriba Al tipo ¿Tú me entiendes? Y yo para arriba de la candela Y por fin ¿Tenía pollo o no tenía pollo? Que si tenía pollo Claro que tenía ¿Entonces qué? ¿Vende o no vende? Vaya usted a saber Quién es el ciudadano ese Con ese cargamento De cajas de pollo Almacenado en su casa Segurísimo estoy Que ese susodicho Es tremendo delincuente Es más Yo no quiero pollo ya Ay Romelio Deja la histeria Anda Y dime chama ¿Por fin qué te dijo Ese tipo? Me tienes intrigado Muchacho ¿Qué era el número Muchachos Si el que está Que se caja soy yo Aquel teléfono Empezó a vibrar Y le entraron Unos temblés Que ahí Que yo lo apagué Del tiro Más nunca he vuelto A encender Yo el tareco ese No sea que me Rateen la llamada Rateen no Mandaria Se dice rastreen Que le sigan El rastro a tu llamada Tienes que darme El numerito ese De Díaz Curiel Que lo voy a poner Como un zapato Por whatsapp Coquito con mortadella Lo que lo voy a soltar Pero ¿Cómo tú le vas a decir Así al muchachito Lázaro? ¿Qué clase de ejemplo Tú le estás dando? Jejejeje Oye Rogelio Oye Conmigo en milíroso Estoy expuesto Lo que pasa es Que ahora he tenido Que pasar A la clandestinidad Y eso ¿Qué cosa es? Mandaria Oye Rogelio No Oye Palabrita nueva Clandestinidad Jejeje Eso es Que tengo que andar Escondido ¿No me entiendes? Porque tengo a Facundo Detrás de mí Por lo de cemento Y ahora De Azcanet Por llamarlo yo Para comprarle una caja de puero Eso se llama clandestinidad ¿Vio? ¿Vio? ¿Es lo que le digo? Me estoy suspirando Ay, Dios mío Súper, Mandaria Súper Gracias, mi puro Gracias Yo sé que usted ¿Qué gracias, Nike 8 Cuarto? Mandaria Se dice súper Superándose Madre del perro Ay, chico Como yo he extrañado esto Pero vean acá Facundo no se ha dado cuenta De que el balcón está terminado, chico Pero es que yo no sé Que tiene en la cabeza Ese muchacho, por Dios Y además no sé ¿Para qué tanta camarita Y tanta vigilancia Si al final no ves nada? ¿Para mí qué pistola Puso la camarita esa Nada más que para ver El padrino en calzoncillo Con los veros con el aire? Bueno, porque no ve una Qué barbaridad Oye, apuro Pero usted anda de estreno Vaya, balconcito nuevo Que, por cierto Quedó feo cantidad Valga la aclaración Porque esto de ponerte a ti A dirigir esto fue Estará feo y todo Pero no se cae Además, ¿para qué usted Quería el balcón? Para concursar en los Lucas O en la belleza latina ¿El balcón estará feo? Pero no se cae Eso lo garantizo yo Que no se cae Vale, y con una mandarria Vaya, no, eso fue Eso lo que quise decir ¿Usted me entiende, Rogelio? Mandarria tiene razón Balconcito nuevo Espejuelito nuevo Teléfono nuevo Ese que te lo compró Raulito en la tienda De un vertico El de Movistar Vaya Yo aquí siento El olor a colonia Esa de la yuna La verdad que el olorcito Ese es inconfundible Yo No, no, no Sí Y ahora más le falta Una jevita nueva ¿Ya? Mandarria No hagas esa javeta, mijo No hagas esa javeta Que tiene cucaracha Por Dios Raulito no ha podido Mandarle aún una jevita Ni siquiera de uso Todavía en Multicuba No están dando el servicio Ese Cuánta esturticia Yo no le veo gracia A ver, ¿cuál es el chiste? Bueno, pues no hay pollo, Rogelio La jugada está súper apretada Así que mejor esconde al gato ese No va a ser que se lo fachen ¿Verdad que sí, Romelio? Como está la cosa Cualquier día se jaman a Cristiano Cuando tú estuviste en el hospital Los estaban velando Me tuve que morir durísimo Y ahora la cosa está muchísimo peor Imagínate tú ¿El olor le digo? Oye, aguanta apretada Yo creo que lo único que ha mejorado En este país En todo el año este Ha sido tu volcón Vaya, para que lo sepas Yo sé que a ti no te gusta Que te lo recuerden Pero recuerda que Que hay un bloqueo Y este año el virus del... Sí, no me jodas Y antes de eso La coyuntura Y ante la coyuntura El meteorito El tornado Aquí siempre la culpa La tiene algo Pero ellos no No, no Y también el ciclón flora Tú siempre vas a justificar El problema aquí con algo Siempre No sé cuándo Te vas a dar cuenta De que esto es una mierda Y que no tiene solución Romelio Yo no te voy a preguntar Para que lo sepas Yo no voy a caer En el chistecito Ningún chistecito Romelio Esto es un pujo Y no hay nada más Sangrón Y pujón Que esta revolución Vaya, asusté a cagar Y límpiese con tus No, no hay nada más No, no hay nada más No hay nada más Oiga, Rogelio ¿Qué pasó, Mandaria? No tire así la puerta Que eso le afecta La garantía de su balcón Mire que Si se le cae Se lo va a tener Que reparar su revolución Vaya, si usted también A cagar Vaya, vaya, vaya Vaya, vaya